¡Hosana del cielo! ¡Hosana! 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 ¡Hosana del cielo! ¡Hos almas y compadres recibieron al Señor! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Es mío de esperanza! ¡Tu Dios recibe el sol! ¡Hosana! ¡Vivito hoy que viene el hombre del Señor! ¡El hombre del Señor! ¡Hosana! 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 ¡Hosana del cielo! ¡Hosana! 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 ¡Hosana del cielo! El tiempo de la Pascua se acercó a Jerusalén Hosana, dentro por las mujeres la ciudad se cruzó bien Hosana, el pecho es que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor Hosana, 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 Hosana del Cielo Hosana, 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 Hosana del Cielo Los niños de alabanza despiertos, Jerusalén, Hosana Los niños en las plazas se aclamaron como Rey, Hosana El niño es que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor Hosana, 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 Hosana del Cielo Hosana, 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 Hosana del Cielo Salmos y con palmas recibieron al Señor, Hosana Hosana, destino de esperanza, tu diores y canzón Hosana, bendito es que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor Hosana, 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 Hosana del Cielo Hosanna, 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 Hosanna en el cielo El tiempo de la Pascua se hace por Jerusalén Hosanna, dentro por las murallas de la ciudad se puso en pie Hosanna, bendito Él te viene, el nombre del Señor El nombre del Señor Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Hosanna, 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 Hosanna en el cielo El tiempo de la Pascua se hace por Jerusalén Hosanna, los niños en las plazas se aclamaron como rey Hosanna, bendito Él te viene, el nombre del Señor El nombre del Señor Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Con santos y con palmas recibieron al Señor Hosanna, testigo de esperanza, tu viola es mi canción Hosanna, bendito Él te viene, el nombre del Señor El nombre del Señor Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Al tiempo de la Pascua se acercó a Jerusalén, Hosanna, dentro por las rurales la ciudad se dice que Hosanna, bendito el que viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor Hosanna, 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 Hosanna del cielo Hosanna, 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 Hosanna del cielo Hosanna, 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 Hosanna del cielo Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno Tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador Que se encarnó y murió en la cruz Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión Para poder participar un día de su gloriosa resurrección El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El profeta nos habla de un hombre Que es totalmente fiel al Señor Que en medio de los sufrimientos Mantiene la esperanza en Dios Lo pueden alzar en sus brazos Para recibir esa bendición solemne en este domingo de Ramos Quiero destacar también la presencia de nuestros seminaristas Que están haciendo el primer año El primer año El curso propedéptico Es decir, la prueba Primera Para entrar oficialmente Como candidatos Al sacerdocio Son 35 Y ellos saben que dejan muchas cosas Y que recuerdan Recuerdan La última bienaventuranza de Jesús de los Ocho Donde dice Felices de Dios Si son calumniados, difamados y perseguidos por causa mía Porque de ellos el reino de los cielos Y aún así Se anima a seguir al Señor Diciéndole Si yo quiero ser sacerdote Aquí están ellos Les deseamos éxito a nuestros jóvenes Muy bien Y Por último recordar Que en esta Semana Santa Es bueno compartir un poco Vamos a hacer penitencia Pero también vamos a compartir Recordemos Como Jesús Aquellos panes Que Él consagró Compartió con sus discípulos Domenico Man Esto es mío Esto es mi cuerpo Y así El día miércoles Guardar bien en nuestro corazón El día miércoles Es el día más lúgubre De la humanidad Porque es el día de la consigna De Jesús Es decir El día que se le entregó A Jesús El día en que el demonio Actuó En Judas Para ir Junto a los jefes Y entregarle Y decirle ¿Qué me darán Si yo les entrego? Y les dieron Las treinta monedas Y así Treinta monedas Le entregó Eso fue el día miércoles Entonces ese día Es el día que más tenemos que rezar Para que no sucedan esas cosas Hoy día De entregar Un hermano Por dinero No vale Y va ahí Hemos visto hoy Eso Muy bien queridos hermanos Ahora si vamos a bendecir Al sentado Supongo Todo lo que va a ser bendecido Para poder llevar A nuestros hogares Que maravilla Hermoso Desde aquí Si Y bendecimos Dirige tu mirada Sobre esta familia tuya Por la cual Nuestro señor Jesucristo No dudó En entregarse A las manos De los verdugos Y sufrir El suplicio De la cruz El que vive Reina Por los siglos De los siglos Amén El señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Del padre Del hijo Y del espíritu Santo Deseo sobre todos Ustedes Y les acompaña Por siempre Amén Y ahora miramos A nuestra madre Que se prepara Para sufrir más El viernes Fue de dolores Pero esta semana Va a ser Terrible para ella Y me consagra Vina ya En su pez Bendita sea Tu pureza Y eternamente Lo sea Pues todo Dios Se le crea En tan Graciosa Belleza A ti Celestial Princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco En este día Alma Vida Y corazón Mírame Con compasión No me dejes Madre mía Amén Amén Pueden ir en paz Vemos Gracias A Dios Y con la mirada Puesta Ante la bendita Imagen De tu pase Cacupé Ayahupío Viva a ti Peña de pindó Pendeña de pañuelo Viva a ti Peña de polla Saludame Tu pase Como un gran coro Desde la capital De la fe Le cantamos a ella Es tu pueblo Virgen pura Y te da su amor Y te da su amor La joya preciosa del pueblo caraballo, esta hermosa imagen, la Virgen Inmaculada de Cagacupé, que hoy nos dice a cada uno de nosotros, ¡Arriba esos pañuelos! ¡Arriba esos brazos! ¡Esas palmas para saludarle a ella! ¡A nuestra Madre Santísima, la Virgencita de los Milagros de Cagacupé! ¡Este es tu pueblo! ¡Estos son los peregrinos, quienes hoy levantan los brazos y cantan en una sola voz para decirte a ti María, ¡es tu pueblo o Virgen pura! ¡Este es tu pueblo! ¡Este es pura! ¡Este da su amor y fe! ¡Dale tú, paz y ventura, que tú de llen de Cagacupé! ¡Dale tú, paz y ventura, que tú de llen de Cagacupé! ¡Este es tu pueblo, paz y ventura, que tú de llen de Cagacupé! ¡Que Popetepe! ¡Mire, imégena! ¡En este día, en que se inicia precisamente la Semana Santa en nuestro país! ¡En todo el mundo! ¡La entrada triunfal de Jesucristo, Rey de Reyes, nuestro Señor! ¡Y en este domingo! ¡Acompañamos a ella! ¡A la Madre Santísima! ¡Peynake! ¡Que es un mejor de Ape! ¡Gené, en familia! ¡Desde la capital de la Fe Mariana, acompañando este momento de gran amor, de entrega! porque Jesucristo ha dado la vida por cada uno de nosotros y nos preparamos para vivir estos días santos en amor concordia y con palmas recibieron al Señor Hosanna vestido de esperanza tu Dios es invención Hosanna mi vida y mi vida el nombre del Señor el nombre del Señor Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo el tiempo de la Pascua se hace poder Hosanna el tronco y las mujeres la ciudad se goza bien Hosanna el cuento es mi vida el nombre del Señor el nombre del Señor Hosanna 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 el cielo Hosanna 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 el cielo Los niños de la nación es quien lo que nos sale, Hosanna, los niños en las presas reclamarán como rey, Hosanna, el niño es quien viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosanna, 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 Hosanna del Cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna del Cielo, San Músico, Palma, recibieron al Señor, Hosanna, vestido de esperanza. Los niños de la nación es quien viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor, en nombre del Señor, Hosanna, 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 Hosanna del Cielo, Hosanna, 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 Hosanna del Cielo. Los niños de la nación es quien viene, en nombre del Señor, en nombre del Señor, en nombre del Señor, Hosanna, 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 Hosanna del Cielo. Hosanna, 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 Hosanna del Cielo. Hosanna, 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 Hosanna. ¡Hosana! 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 ¡Hosana en el Cielo! Los santos y los palmas recibieron al Señor ¡Hosana! Testigo de esperanza, tu viola es mi canción ¡Hosana! Testigo el que viene en nombre del Señor ¡Hosana! 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 ¡Hosana del Cielo! ¡Hosana! 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 ¡Hosana del Cielo! ¡Hosana! 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 ¡Hos ¡Osana, osana, osana! ¡Osana, osana del cielo! ¡Osana, osana, osana! ¡Osana, osana del cielo! ¡Osana, osana, osana, osana! ¡Osana, osana del cielo! Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El profeta nos habla de un hombre que es totalmente fiel al Señor, que en medio de los sufrimientos mantiene la esperanza en Dios. Tupa ñandeyara ñe éí. Isaías Aranducapé oyehaíhaisha. Ñandeyalá... Tupa ñandeyara ñe éé. Iasaías Aranducapé oyehaíhaíhaísa. Gracias.